¡Se acerca San Calentín! ¿Qué digo yo? ¿San Valentín eso? ¿San Valentín? ¡Empezamos! ¡Hola a todos gatetes! Sí, vengo con un especial de Fashion Nova de San Valentín. Antes de nada deciros que tenéis todo linkeado abajo en la cajita de descripción, o sea, los enlaces que os llevarán a todo lo que os voy a enseñar, porque es todo súper bonito, súper sexy, súper maravilloso. De todas maneras, también os voy a dejar el enlace a este precioso body de terciopelo, que ya sabéis que también es de Fashion Nova. Y deciros lo más importante y que os pueda ahorrar pasta, que es que con el código CAROLINAPLUS6 tenéis descuento en toda la web. Porque luego cuando me pongo a explicaros las cosas, siempre está el típico gracioso que viene y pone en comentarios y el vídeo empieza a los 3 minutos, bla, 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 y es como os habéis perdido los códigos de descuento, os habéis perdido donde está todo, etc, etc. Que yo os lo explico, que yo si no es importante no os lo digo, o no suelo. En fin, pues que eso, que se acerca San Valentín y Fashion Nova me dijo, ¡Ey, ey, 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 guapa! Queremos que hagas un vídeo enseñando la lencería que tenemos nosotros. Y por supuesto dije, contad conmigo, por supuesto. Vamos, no me pagan por ello, así que tranquilo todo el mundo, que siempre vienen, cuando digo que tal, siempre viene alguien a ¡Oh, es que te pagan, es que no sé qué! No me han pagado nada, o sea, me han enviado la ropa y ya. Y os voy a enseñar toda la lencería, que es una pasada, o sea, hay un vestido de encaje que a mí me apasiona. Y el vestido que yo usaría el día de San Valentín. Me diréis, ¡Madre mía! Pero sí, yo usaría ese vestido que os voy a enseñar porque es, es que es muy yo, es muy yo. Lo que pasa es que no lo llevaría con este pintalabios, que voy a llevar, porque es un tono más rosado. Pero bueno, en fin. Y quería deciros que es que también tenemos derecho a ser sexys, y a lucir sexys, y a enseñar este tipo de cosas, como ropita sexy, etc, etc. Tenemos todo el derecho del mundo, tengamos la talla que tengamos, y tenemos derecho a ponernos muy sexys, y lencería muy guay. O sea, es que no os lo podéis imaginar lo que os vengo yo a enseñar, o sea, es que es una pasada. Y es que es eso, tenemos todo el derecho de vestirnos como queramos y de enseñar lo que queramos, da igual la talla que tengamos. Tenemos que ser libres de poder hacerlo, así que os lo voy a enseñar todo. Porque es que siempre están los que tienen prejuicios, y vienen a... Uh, se te ven las estrías, se te ve la celulitis, se te ve la barriga. Si se ve, es porque lo tengo, no hay más. Dos más dos, cuatro, o sea, es que es así, ¿de acuerdo? Así que disfrutad del jaúl, pasadlo bien, pensad en que si queréis hacer algo este día especial del año, que bueno, no es que sea especial, porque San Valentín debería ser todos los días, y deberíamos demostrar a nuestras parejas que las queremos todos los días, no solo un día. Pero me refiero, bueno, es un día así, más comercial, para que nos entendamos. Querer a vuestra pareja todo el año, tenéis arriba en la... Arriba en alguna de las dos esquinas mi usuario de Instagram, 21 buttons, y si le quitáis una S de Twitter. En Instagram, seguidme, porque así no os perdéis nada, os notifico todo. Y aparte, estamos a esto, a esto de ser 200.000 en Instagram. Telita. Tenéis abajo en la descripción mi canal secundario, mi blog, y el resto de mis redes sociales, y mi email para poneros en contacto conmigo. Ya sabéis, por supuestísimo, que podéis comentarme lo que más os guste de todo lo que os voy a enseñar, y si queréis hacer pedido y tenéis dudas de las tallas, de lo que sea, preguntadme. Me decís, oye, perdona Carolina, ¿cuál sería mi talla de suje? Oye, perdona Carolina, ¿cuál sería mi talla de pantalón? Etc, etc, que ya sabéis que yo suelo responderos. Ahora tardo un poquito más, porque sois muchas más personas, pero poquito a poco voy respondiendo. Pues dadle a like si os gusta el vídeo, podéis compartir para que esta familia siga creciendo, y podéis suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os notifique cuando subo vídeo y para ser parte de la familia, por supuestísimo. Y ya nada más por hoy, no me voy a enrollar, todo está pedido en la 1X, salvo una cosa que está en la XL y el suje que os voy a enseñar, que es mágico, maravilloso, o sea, me casco con ese suje. Es que no os lo podéis ni imaginar lo maravilloso que ha resultado ser. O sea, es que grabé lo que me lo probaba antes y canela, canela fin. En fin, que os dejo con el vídeo. Y empezamos con este mini vestido de encaje que es precioso. Me veis así porque no sé cómo cuánto se ve y tengo miedo de YouTube, sinceramente. Es un vídeo especial de San Valentín, pero de todas maneras ya sabemos cómo es YouTube. A mí me parece preciosísimo, o sea, es precioso, obviamente, para lo que es, pero esto lo puedes llevar debajo de un vestido normal y casi ni se nota. O sea, es tan ceñidito y es que no sé cómo cuánto se ve. Y aquí se nota el tipo de pecho que yo tengo, que miran cada una, una turcia y otra antiguera. Pero hoy traigo la solución a eso, no para este tipo de escotes, porque aquí se vería. Ya que estaba pediofas y andaba esto, que teóricamente no solo tapa lo que viene a ser la zona problemática, sino que también levanta. Así que ya los probaremos ahora a continuación, a ver si funcionan. Pero de momento os enseño este vestido de encaje precioso, con el efecto este aquí de, como de corsé, que me parece divino o no, lo siguiente. O sea, esto te garantiza una noche muy divertida. Este conjunto de aquí, que no puedo soltar esto porque se me cae, o sea, es que aquí me falta copa como para rato y se me salen. Venía con esto, me niego. No me voy a poner eso porque si no YouTube no solo me censura el canal, sino también la vida. Me encanta, es súper bonito, súper mono. O sea, es que no sé cómo enseñaros esto sin que se me salga afuera. En fin. Me gusta bastante. Esto se puede quitar, ¿vale? Viene todo con los enganchitos para poder quitarlo. De hecho, voy a quitarlo para que lo veáis sin ello. Ya veis que se puede quitar. Me lo estoy probando con lo que venía de parte de abajo del otro, porque el vestido de encaje tan precioso que es mi favorito, de todo lo que os voy a enseñar es mi favorito o no, lo siguiente, o sea, es que es mi favoritísimo. Con ese vestido de encaje venía esta parte de abajo, o sea, lo que veis negro debajo de la transparencia, ¿vale? Y nada, es... Y viene con las cintas para las ligas de las medias. Vamos a hacer el siguiente, porque como me suelte esto, como me falta, o sea, es que me falta copa aquí, mucha copa. Antes de pasar al siguiente, deciros que he encontrado la manera de que esto sea mi talla. Le he quitado los aros y le voy a poner unos tirantes, así, ¿vale? O sea, ahí. Y ya veis la diferencia, o sea, así sí me vale, sin aro. Entonces, nada, vamos al siguiente. Este, como veis, tiene como una especie de encorsetado atrás y por adelante me hace también muchas gracias, sobre todo porque trae las florecitas para tapar donde irían, pues bueno, lo más censurable aquí en YouTube, ¿de acuerdo? Me gusta bastante, me parece muy mono y viene con la parte de abajo a juego, o sea, lo que llevo abajo, rojo, también viene con él. Me encanta, me parece muy bonito. Y ahora vamos a probar lo que os enseñé antes, que teóricamente tapa y sube con lo siguiente que os voy a enseñar. Os lo voy a enseñar así primero para que notéis la diferencia después cuando me ponga los chismes estos. Lo que pasa es que no puedo destaparme porque si no ya sabéis. Entonces, me parece muy mono y venía con tiras de estas desde aquí. Tiene los enganches para las tiras estas para las medias, ¿de acuerdo? De estas que vienen con liga, con liguero, vamos. Y ahora vamos a probarlo con esto. Y funcionan, ¿de acuerdo? Funcionan, quedan arriba, o sea, tapan, sujetan y quedan arriba. Eso sí, no están muy estables porque como ya los había probado el otro día, los lavé para que quedaran mejor, más limpios, más usables. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que siguen algo mojados porque no los dejé secar. Los puse automáticamente en el chisme este que traen, en los plásticos que traen. Así que, ¿qué pasa? Que tengo miedo de que se me suelten en cualquier momento. Pero vamos, funcionan, funcionan. Las mantienen en su sitio y aparte esconden o no dejan ver la zona problemática del mundo. Y por cierto, esto se quita. Porque a mí personalmente esto me gusta, pero me gusta más así, sinceramente. O sea, me gusta más como queda así. Y sí, no me muevo mucho durante los hauls porque aparte de que tengo miedo de que se me salga una y YouTube venga a censurarme el canal, la vida y todo. Es que si me muevo le doy al chisme. Si me muevo pastelado pierdo, no sé si estoy en cámara. Un lío. Este conjunto que ya lo visteis en Instagram y votasteis que era el más sexy de los dos que os enseñé. Y sí, me parece muy sexy. Lo que pasa es que esto, bueno, por lo menos está sueltito. El teddy que os enseñé antes, esto, lo que venía, el strappy de aquí a aquí, estaba muy apretado, está muy apretado. Y bueno, este me gusta mucho, la verdad, es muy bonito. Y como conozco bien a YouTube porque somos coleguitas, este os lo voy a enseñar con esto, ¿vale? Con esta pedazo de bata que también es de Fashion Nova, ¿de acuerdo? Así que os lo enseño así porque si no sé lo que va a pasar. Hay una cosa que me encanta y me apasiona de esta bata. ¿Y sabéis lo que es? No, no, no lo adivinaríais ni queriendo. Es larguísima, ¿vale? Llega hasta más de mis pies. Y es esto. Tú imagínate que quieres hacer, yo qué sé, la llevas por casa porque te hace sentir súper sexy, que a mí, por ejemplo, me hace sentir muy sexy. Y dices, ¡oh no! Tengo que hacer, yo qué sé, coger algo, lavar los platos, lo que sea. Porque la puedes llevar en cualquier momento, porque es muy cómoda de llevar, sinceramente. Pues haces así y así las mangas estas largas no te molestan para hacer cosas. Tú haces lo que quieras y luego vuelves a hacer así. Y ya está. Y ya tienes otra vez las mangas preciosas y de encaje. ¡A qué mola! A mí me tiene enamoradita desde que llegó y es que no me la quito. Y ahora llega lo último, lo especial. El vestido que yo llevaría a una cita de San Valentín. Lo digo en serio, el día de San Valentín yo me pondría ese vestido. Y luego os voy a enseñar el suje con el que voy a tratar de ponerme ese vestido. Cuando me lo quito, porque he cogido un suje que teóricamente tienen para bastante tamaño, ¿vale? O sea, tienen para muchísimo más que mi talla, de estos de escote profundo para poder llevarlo sin que se vea. ¿De acuerdo? Así que vamos a ello. Vale, por lo visto con este vestido no hace falta el suje, así que no me lo voy a poner. Ni llevo lo que os enseñé antes. O sea, este vestido sujeta ya de por sí el solito el pecho. La cosa es que está un poquito arrugado porque ha hecho un viaje desde Estados Unidos, recordémoslo. Viene de Estados Unidos y me encanta, me parece precioso. Tiene muchísimas capas de tulle que ya las iré yo volviendo a poner lisitas, ¿de acuerdo? Pero este en definitiva sería el vestido que yo llevaría en mi cita de San Valentín. Os lo voy a enseñar más entero, ¿vale? O sea, voy a alejar un pelín en la cámara para que lo veáis entero porque me parece preciosísimo. Es que me encanta. O sea, es precioso, sexy, llamativo. Es como, soy un corazón con patas, vamos a una cita súper chachi, súper guay, súper romántica, por favor. Ya lo veis entero. Abstenerse las que no queráis parecer un pompón con patas. A mí me gusta parecer un pompón con patas. O sea, me hace muchísima gracia esto, o sea, es que es mega mono. Es como ser un pompón. Esto con unos taconazos. Y ahora vamos a probarnos y os voy a enseñar cómo va el suje ese que os decía antes. Es simplemente perfecto. Muchísimo mejor que el Ubra. O sea, que el otro que tengo que también es para escotes profundos, que también es de Fashion Nova. Este es muchísimo mejor porque se adapta muchísimo mejor. Y viene en mi talla. O sea, esto es mi talla. No noto que se me vayan a salir en cualquier momento. Es precioso. O sea, y me puedo mover. ¿Vale? Me puedo mover. Que eso es importante. Me puedo mover sin que esto haga puff en cualquier momento. Me mola muchísimo, la verdad. Es raro porque es raro. Y por detrás solo queda esto. Y creo que hay una forma de que incluso eso ni se llegue a ver. Viene con tirantes transparentes. Con los que le he puesto. Y con esto, que creo que es una cinta que luego te lo pasas por aquí. Y va como alrededor para que ni siquiera se te vean los tirantes. O sea, una pasada. Cuando vaya sacándole más partido, que juguetee un poco con él. Que le ponga otros tirantes. Que le ponga otra forma de llevarlo. Os lo enseñaré. Pero me parece una pasada así, tal cual. O sea, casi no se ve. Porque casi no se ve. Y es que queda brutal. O sea, ahora entiendo yo como las chicas de Fashion Nova llevan los escotazos que llevan sin que se les vea nada. Y es que llevan de estos seguro. O sea, es que seguro que llevan uno de estos. Esto va a ser horrible porque voy a dar saltitos. ¿Eh? Vale. No se salen. Yo feliz. Me encanta. 10 de 10. De verdad. Os lo dejo súper recomendado. Os lo voy a poner el primero en los links. ¿De acuerdo? O sea, me parece una pasada. Y tienen muchísima talla. Si no sabéis vuestra talla, preguntadme. Dejádmelo en los comentarios. Que os lo digo mil veces, pero voy en serio. Dejádmelo en los comentarios y os guío yo. Porque de verdad, esto es creo que la talla más pequeña que tienen de este sujetador. Y mirad, o sea, es que cómo queda. Madre mía. La talla más pequeña porque esto es de su sección de tallas grandes, plus 6 y todo esto. O sea, y ya nada. Os dejo con el final del vídeo. Ya estáis aquí otra vez y yo haciendo trampas grabando esto de carrerilla después del comienzo. Así soy yo. Nada más. Ya os lo he enseñado todo. Se acerca San Valentín y por eso yo he dicho, mira, por si quieren hacer algo especial o vestirse de manera especial, voy a hacer el vídeo, voy a enseñarles los sexys que pueden ser y esas cositas. No me voy a enrollar más. Tenéis todo en la caja de descripción. Podéis consultarme cualquier duda, pregunta sobre tallas y demás. Próximamente haré un vídeo de cómo comprar en Fashion Nova actualizado. Y nada más por hoy. Y si ya sabéis que os ahorráis una pasta en las compras de Fashion Nova con el código CAROLINAPLUS6 y ya sabéis que ahí arriba tenéis mi usuario de Instagram Twin2oneBattons y si le quitáis una S de Twitter, que podéis suscribiros, darle like, compartir, todas esas cosas. No me enrollo más, que siempre me enrollo un montón. Os llevo siempre conmigo en mi corazón y me importáis un mundo. Un besazo a todos. Y como siempre, hasta el próximo vídeo, gatetes. ¡Suscríbete al canal!